La seguridad alimentaria es un derecho fundamental que se consigue cuando todas las personas tienen acceso físico y económico a los alimentos suficientes, adecuados y nutritivos para llevar una vida sana. A nivel global, desafortunadamente más de mil millones de personas en los países en vías de desarrollo sufren de hambre y desnutrición. Esto se debe principalmente a la distribución desigual de la comida. Aproximadamente el 30% de la producción de cereales se utiliza para el consumo animal y más del 50% se utiliza para la industria y para la generación de energía por medio de biocombustibles. Esto deja menos de la mitad disponible para el consumo humano. El bienestar humano no se consigue si no hay seguridad alimentaria. Es por esto que debemos generar un cambio en el sistema agrícola actual. Este sistema que exige un alto uso de fertilizantes y de agua dulce combinado con una mayor expansión de la tierra no es sostenible. Debemos promover el desarrollo de programas de agricultura sostenible con sistemas diversificados y resilientes que proporcionen una alimentación adecuada para suplir las necesidades locales y que a su vez proporcionen distintos servicios ecosistémicos. Nosotros podemos ser la primera generación que cambia la política de seguridad alimentaria de una forma tal que pueda suministrar alimentación sana, nutritiva y permanente para todas las personas que viven en los países en desarrollo. Vamos a trabajar juntos para poder lograrlo.